¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues gracias por estar aquí con nosotros aquí esta mañana en DGSTV y mañana rica, mañana lluviosa, mañana ya de fin de semana para estar descansando acurrucaditos y viendo una película, ¿por qué no? Hay muchas películas para ver tanto en cine como en casa, así que, pues bueno, qué bueno que siguen aquí en DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo. Pues bueno, ya vamos a hablar, ya hablamos de la Universidad del Caribe, de que si nos vamos a ir a Cancún, ya hablamos de la reunión de exalumnos de la técnica 20 y para este fin de semana también no nada más ver una película, también vamos a hacer ejercicio porque sí es necesario y porque no sé si a ustedes les pasa, que el cuerpo les pide hacer ejercicio. Por lo menos me incluyo yo, habemos personas que cuando comemos mucho, sí, soy medio tragona, lo admito, el mismo cuerpo me va exigiendo bajarle a la comida y de verdad hacer deporte, hacer deporte, estar activa, como que sí hay que gastar toda esa energía y qué mejor que nada que, pues bueno, corriendo, caminando o haciendo que hacer, pero saben qué, con la conciencia de que están haciendo ejercicio. Por ejemplo, si ustedes, no sé, que su mamá les diga y que vivan en un departamento, que les diga a su mamá, ay, ve a tirar la basura. Sí, baja las escaleras desde el quinto piso, desde donde estés y súbelas. No se vayan en el elevador porque no es ejercicio. Todo eso lo vamos a platicar ahorita en este programa porque estamos con la técnica 98 que nos va a hablar de deportes. Y déjenme presentar primero a las niñas. Primero a las niñas que están bien sonrientes aquí, que ya están ansiosas por hablar. Ok, empiezo con Diana Patricia Mena Valle. ¿Cómo estás? Diana, bienvenida. Sí, gracias. ¿Muy sonriente? Algo. ¿Tú qué deporte practicas en la escuela? Pues todos, las actividades que nos pongan maestros y así, todos. Pero también fuera de la escuela podemos practicar. Ok, y con, estamos también con Aline Paulina Fernández Rodríguez. Aline, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Tú qué deporte practicas? Pues igual todos los que nos ponen, por ejemplo, el maestro nos ponen, o sea, correr a veces, básquetbol, fútbol, nos ponen a hacer de todo y hacemos de todo. ¿Y a poco sí son buenos en todos los deportes? Pues, algo. Bueno, eso lo vamos a platicar ahorita. Y de este lado, con los niños, con los caballeros, estoy con Jorge Antonio Morales Figueroa. Hola. Bienvenido, Jorge Antonio. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bien. Sí, muy bien. ¿Tú qué deporte practicas? Pues, me gustan casi todos, pero fuera del plantel practico taekwondo. ¡Guau! Me gusta. ¿Ya sabes patear? Sí. ¿Ya sabes pegar? Pues sí. ¿Qué sinta eres? Pues, todavía no me acuerdo. Pero sí te gusta. Me encanta. Me encanta hacer deporte. Y también saludamos al profesor Emanuel Olalde Rivera. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Pues aquí presentándonos para hablar sobre todo de educación física, deporte y juego. Y la actividad física, la importancia que tiene para nuestra vida diaria. Sí, porque sabe que lo que estábamos comentando antes de entrar, que muchas veces decimos hay educación física. Ah, pues que los cuide el maestro, que les dé una pelota y que se pongan ahí a jugar. Exacto. Y no es nada más aviéntales una pelota, es cuidarlos de lesiones, cuidar de que hagan calentamiento, cuidar de muchas cosas. ¿Qué es la educación física, maestro? Bien, es importante aquí aclararlo porque muchas veces o la mayoría del tiempo se confunde educación física con lo que es deporte y con lo que es juego. Ahorita mencionamos a lo mejor la clase de deporte o la clase de juego. Todo eso es muy diferente, pero todo va relacionado. Educación física es una disciplina pedagógica que se basa en el movimiento corporal. Todo nuestro cuerpo, cómo lo movemos y desarrolla capacidades físicas, tanto coordinativas como condicionales. Condicionales como lo que es la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Son cuatro capacidades físicas condicionales que tiene el ser humano. Las coordinativas como el ritmo, la orientación, la sincronización, la diferenciación, la adaptación. Y todo eso lo vamos trabajando dentro de la materia. Ahora, los niños al principio del curso deben de tener bien en claro que educación física, deporte y juego son cosas totalmente distintas. Por ejemplo, ellos saben que juego no se refiere completamente a educación física, juego es una actividad que únicamente es para el disfrute de los participantes. En el juego podemos cambiar nuestras reglas. En educación física también podemos cambiar nuestras reglas. Pero por ejemplo, en deporte no, en deporte supongamos en fútbol no podemos tocar el balón con la mano porque sería una falta. En básquetbol no podemos patear el balón. Entonces, deporte tiene reglas completamente establecidas y en educación física pues podemos cambiar las reglas. No hay sobre todo competencia, sino que todos aprendamos en conjunto. En deporte no es meramente competencia y en juego es únicamente para diversión. Y las reglas se pueden cambiar. Entonces, son conceptos muy distintos pero que siempre se han manejado de la misma forma porque no tenemos ese conocimiento sobre ellos. De todas maneras, los tres conceptos van relacionados porque en educación física tenemos deporte y en educación física también tenemos juego. Claro, claro. A ver chicos, en educación física también lo dice la palabra, educación física. ¿Qué es lo primero que les dice? ¿De qué años son para empezar chicos? Tercero. Ya son de tercero, ya el último año. Sí. Sí. Ay. Bueno, les falta todavía, les falta todavía, así que todavía no se preocupen. Sí. Bueno. Sí. De educación física, que su palabra me indica es una educación. ¿Qué es lo primero que les dice el maestro al iniciar el ciclo escolar? Bueno, primero nos dice qué actividad vamos a hacer, pasa lista y calentamos un poco. Eso es lo primero que nos dice al inicio de la clase. Estábamos hablando de que ustedes, que ahorita les estábamos comentando de las quemaduras del sol, de los rayos solares. Ajá. ¿Ya no pueden practicar educación física todo el tiempo? No. Antes, por ejemplo, en la primaria yo tenía educación física los cinco días, una hora diaria. Entonces, aquí es como solamente dos veces a la semana y por lo mismo del sol, la contaminación. Hay días que no podemos ni siquiera practicar por lo mismo, de que, no sé, hay mucha contaminación. Nos meten a un salón y platicamos sobre educación física, sobre, no sé, a veces sobre las frecuencias cardíacas. O sea, pero por esos daños ambientales no podemos hacer muchas cosas. Diana, ¿cómo está eso de las frecuencias cardíacas? Ah, bueno, pues, para antes de hacer ejercicio, pues, tenemos... La frecuencia cardíaca es el... El pulso es la expansión del corazón, ¿no? Ajá. Y entonces el pulso viene relacionado con eso, que son la expansión de arterias o el paso de la sangre. Y, pues, antes de hacer cada ejercicio, existen tres frecuencias cardíacas, o tres maneras. Que es la en reposo, que es cuando te acabas de levantar o algo así, y entonces te la puedes tomar. Así, para ver cuánto tienes. También, este, en máxima, que es cuando estás haciendo ejercicio, te la tomas también. Y el último es en esfuerzo, que es cuando ya terminas de hacer todo. Y, pues, el, bueno, es cuánto tiempo sacas todo el pulso y todo eso. Entonces, para sacar eso, necesitas 220 menos tu edad. Si sobrepasas, este, puede dar un paro cardíaco. Entonces, necesitas, tienes ese... Necesitas saber eso para la educación física y todo. Todo va relacionado. Oiga, maestro, ¿y le han tocado alumnos enfermos, alumnos que no puedan practicar algún deporte, que no puedan ni siquiera correr del salón a la cancha, en fin? Sí, de hecho, cada año tenemos estos alumnos con algún problema, ya sea de frecuencia cardíaca, con problemas a lo mejor de asma. A alumnos que a lo mejor no pueden, problemas en cadera, en rodilla, en pie, que no pueden realizar alguna actividad física. Pero a estos alumnos no se les excluye, ¿no? Al contrario, se les asigna actividades porque a pesar de que no puedan participar en el patio, pues, están dentro de la materia y son evaluados a lo mejor de forma distinta. Pero los alumnos no se quedan sin realizar ninguna actividad, entonces, todos estos alumnos, pues, sí, sí hay que prestarles mucha importancia, porque independientemente de que no puedan realizar las actividades, pues, a lo mejor puedan ayudar a los demás compañeros a realizar las actividades. O a lo mejor al mismo profesor nos ayudan a estar más atentos de los niños, si alguien se cae, si alguien se está portando mal, si alguien no realiza las actividades de manera adecuada, etcétera. Entonces, a ese tipo de alumnos no se les excluye, ¿no? Hay que mantenerlos siempre realizando algún otro tipo de actividad para que ellos sepan que también son importantes dentro de la materia y que de alguna u otra forma, pues, también ellos están siendo evaluados, ¿no? Que independientemente del problema físico que ellos tengan, pues, pueden realizar otras cosas y son importantes para todos dentro del grupo. ¿Cómo los evalúa? O sea, bueno, ya lo está diciendo, ayudándoles a sus compañeros y todo, pero no nada más es eso, ¿no? Es más responsabilidad o cuál es la dificultad para estas evaluaciones y con estos chicos que sí hay que tener cuidado, porque también, como nos decía Diana, como nos decía Diana, dice, es que si el ritmo cardíaco aumenta, puede ser fatal. Exacto. Sí, por ejemplo, en un caso de problema de asma, pues, en primera, nosotros como maestros debemos de tener el conocimiento a través de certificados médicos sobre los problemas físicos que ellos presentan. Si el niño tiene asma, pues, yo como profesor debo de saber qué tipo de actividades debo de colocarle al chico, ¿no? Ahora bien, supongamos que no se supiera y realizamos alguna prueba que exige mucha resistencia, pues, como lo mencionó Diana, puede… Su frecuencia cardíaca puede elevarse tanto que puede presentarse un problema, no sé, de un paro cardíaco, un paro respiratorio. Entonces, sí es mucha responsabilidad. El maestro tiene mucha responsabilidad porque no tenemos un alumno. A veces tenemos 45, 40, 50 alumnos, 50 alumnos que tienen problemas totalmente diferentes y son 50 chicos que, pues, cada quien tiene sus ondas y únicamente es uno, en este caso yo, el que tiene que estar al pendiente, ¿no? Entonces, pues, sí es muy complicado a veces estar trabajando con tantos chicos, pero, pues, ni modo, ¿no? Ese es nuestro trabajo y uno trata de hacerlo de mejor manera. A ver, Jorge, bueno, ¿cómo te gusta que te digan, Jorge o Antonio? Jorge. Jorge, ok. Jorge, tú estás en Taekwondo y al principio mencionaba el maestro que también se tiene que hacer ejercicios de coordinación. ¿Son muy difíciles? Bueno, en realidad no. Porque también de ahí viene cuando decimos, es que yo tengo dos pies izquierdos, por eso no sé bailar, pero eso es un ejercicio de coordinación. Para empezar, hay quien debe saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda, ¿no? Eso es coordinar. Cuéntame de esos ejercicios en Taekwondo. Bueno, pues, en la coordinación nosotros lo que hacemos es practicar toda esa base de práctica, como dicen muchos, es practicar las patadas, los puños, los golpes, a dónde dirigir también, como la coordinación dice, la puntería, a dónde tiene que ir dirigida la patada, el golpe, o en otros casos, pues, saber cómo moverse, como dicen que hay que ser equilibrados. Y entonces es así como si tú llevas práctica en algún deporte y tienes y quieres mejorar, es lo que digo, la práctica. Como dicen, la práctica hacia el maestro. Desde, desde cómo poner, es coordinación una vez… Ay, ¿te puedo balconear, Susi? Es que aquí estoy platicando con Susi Argueta, nuestra jefa, nuestra encargada de producción. Nos puso un ejercicio desde… que yo ni me acuerdo cómo iba, me voy a balconear mejor yo solita, ¿verdad? Desde el puño abierto a un lado, el puño… no, el puño hacia abajo y luego el puño… el otro, el puño… A ver, a ver, déjenme tantito el micro. ¿Sí te sabes este? ¿Qué es? ¿Cómo iba? ¿Así? Y luego así. Ay, no, así. Ok, así como no cantó, no se coordina. Maestro, ¿qué se tiene que hacer para estos ejercicios? Ya me balconeé. Bueno, en estos ejercicios, sobre todo, como dice Jorge, pues es la práctica, meramente la práctica, porque muchas veces a lo mejor lo vemos y los vemos como ejercicios muy fáciles, pero que en realidad, a la hora de hacerlos, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, todo esto es únicamente la repetición, ir repitiendo un ejercicio, es como estar moviendo hacia un lado de forma circular un brazo y al mismo tiempo el brazo contrario hacia el otro lado contrario, por ejemplo, este movimiento, ¿sí? Hacia un lado uno y hacia el otro lado el otro, el izquierdo hacia atrás y el derecho hacia adelante. A ver si lo podemos hacer. Es fácil a lo mejor. No, no, porque en ese caso los dos van hacia atrás, uno va hacia adelante y el otro va hacia atrás, ¿sí? A ver, a ver. Uno va hacia atrás y el otro va hacia adelante. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Uno va hacia atrás y el otro va hacia adelante. Eso es coordinación, eso es coordinación. De uno por uno. Sí, exacto. Entonces, es el manejo, ¿no? Desde la mente, le mandas a tu brazo izquierdo un movimiento hacia atrás y al mismo tiempo a tu brazo derecho un movimiento hacia adelante, pero muchas veces nos confundimos porque estamos pensando hacer el movimiento hacia atrás y automáticamente el brazo contrario lo hacemos hacia atrás, pero esto es muy fácil, la bronca es hacerlo hacia adelante. O sea, es solamente práctica. Oiga, pero también hay una cosa entonces aquí que va a influir, los zurdos y los derechos es totalmente distinto y les cuesta, a uno les cuesta más trabajo y a otro les cuesta menos trabajo, ¿no? Pues bueno, a los diestros y a los zurdos, a algunos sí les cuesta un poquito más de trabajo, pero por ejemplo he visto personas zurdas que realizan los ejercicios con mayor facilidad que algunos diestros, ¿no? A lo mejor será por la práctica o a lo mejor puede ser genéticamente. Hay gente que a lo mejor es muy hábil, pero hay gente que a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo realizar, a lo mejor un ejercicio de coordinación y a lo mejor hay gente que muy fácil lo domina, a lo mejor su mente es muy rápida y rápido puede realizar su ejercicio. Y déjenme decirles que también estos ejercicios son básicos, no crean que nada más ellos porque están chavitos, sino también para personas de la tercera edad, inclusive para prevenir el Alzheimer, para tener mayor coordinación, el mal de Parkinson, en fin, y no piensen, y le voy a decir a mi abuelito ya que lo practique desde ahorita, sí, está bien, pero también ustedes lo deben de practicar desde ahorita. Nosotros, por ejemplo, lo aplicamos en la escolta, o sea, en las escoltas aplicamos coordinación muchas veces, no nada más es girar por girar, o sea, también tenemos como vista periférica, tenemos que aplicar muchas cosas al momento de dar, no sé, para poder avanzar, tenemos que poner el pie izquierdo enfrente y el brazo derecho, o sea, es uno y uno, entonces no es como así súper fácil. Aplicamos equilibrio también, resistencia en las escoltas, todo, aplicamos muchas cosas ahí. Arlene, ¿qué tanto trabajo? Eso lo comentaste con el maestro, la marcha de la escolta, ¿y él fue el que te ayudó? Pues es que no soy como tan, no sé, tan descoordinada, sí, sí, coordino un poco, pero si hay personas que por más que le digas es que es así, no, no entiendes. Es más descoordinada, Diana. ¿No? ¿Cuál es el ejercicio que te ha costado más trabajo? Porque, bueno, estamos hablando también, ya lo dijo el maestro, que no son solo deportes, que es educación física y que son ejercicios de coordinación de todo, pero hay básquetbol, hay fútbol, los ejercicios de coordinación, ¿qué es lo que te ha costado más trabajo a ti hacer en estos tres años en la clase de educación física, Diana? Pues en realidad nada, bueno, en mí, no, en sí todo lo debes de hacer, porque, bueno, con el calentamiento y todo eso que te da el maestro y así, pues ya tienes así como que algo y ya no se te hace difícil las cosas, pero sí he notado que a algunos sí se les dificulta correr de acá hasta allá o así, o estar parados y alcanzar las puntas de los pies, o sea, flexibilidad y todo eso, entonces es como que a mí la verdad no se me dificulta y pues a la mayoría de los compañeros tampoco, pero hay uno que otro sí. Bueno, ya no digo más indiferencia, mejor me pongo a saludar a nuestros amigos que están conectados en internet, están conectadas las técnicas 69, la 111, la 56, la 117, la 3, la 7, la 88, Lulú de la técnica 78, ¿cómo estás Lulú? Un besote. Y la técnica 26, muchas gracias, aparte de los que se están agregando, todos ellos nos están viendo. Bien chicos, felicidades, maestro, pues supongo que es para usted, ¿qué deporte le gusta más a los alumnos? Indudablemente es el fútbol, soccer, es el deporte por excelencia aquí en México, pero creo que a lo mejor esto se da porque la mayoría no tiene el conocimiento de algunas otras disciplinas o no hay los espacios suficientes para practicarlos, por ejemplo, la mayoría no conoce el deporte del handball o el handball, que es el balón mano, son la combinación de las reglas en básquetbol con fútbol, en vez de tirar a canasta es un tiro a la portería, pero el tiro con la mano, entonces pues muchas veces ese tipo de disciplinas, o por ejemplo el tochito, que es como el fútbol americano, pero no existe el contacto para evitar precisamente algún tipo de lesión, entonces en vez de derribar al contrario, pues únicamente hay que tocar alguna parte del cuerpo del compañero o utilizamos incluso paliacates para que se termine la jugada, entonces sin duda es el fútbol, pero pues hay más deportes, hay básquetbol, hay voleibol, hay atletismo, nosotros trabajamos atletismo, pruebas de pista, pruebas de campo, por ejemplo correr a máxima velocidad o saltar vallas, que también a los alumnos les gusta mucho, sobre todo también porque hay muchas caídas a veces y por eso a lo mejor les gusta, o salto de altura a lo mejor, y hay muchas disciplinas, pero la que más se practica obviamente pues es el fútbol, soccer. Además yo quiero preguntarle otra cosa, bueno, tengo más preguntas, bueno, ¿han tenido algún accidente o lesión? Sí, muchísimos accidentes, muchísimas lesiones, pero pues es parte del trabajo, si uno no trabaja pues de verdad que a veces no pasa nada, cuando uno más está trabajando es cuando más se presenta este tipo de lesiones, sobre todo caídas, se ha habido algunas contracturas, se han lastimado rodillas, se han lastimado tobillos, se han lastimado dedos de las manos, dedos de los pies, incluso brincando cuerda, se ha llegado a ver fracturas a veces y ha llegado también pues a veces tiene que llegar incluso la ambulancia cuando es algún accidente muy grave, alguna fuerte caída, pero pues es por estar trabajando, por estar realizando alguna actividad y ese es el riesgo que corremos nosotros los maestros de educación física, que es la diferencia, nosotros no estamos en salón, nosotros estamos en patio y realizamos actividades que implican el desarrollo, implican estar corriendo, estar brincando y pues hay mucho riesgo y también para nosotros es a veces complicado porque pues a veces uno se espanta mucho, pero debemos de saber reaccionar de manera adecuada, cómo atender al alumno, si hay que darle algún primer auxilio y pues sí, en lo personal sí, sí he tenido varios accidentes, ya llevo siete años trabajando, pero pues afortunadamente han sido… Lesiones menores. Lesiones menores, sí, pero pues bueno, es parte del trabajo, es parte de mi trabajo como educador físico. También nos dicen, todos tenemos que hacer ejercicio, sí, es lo que decía, todos tenemos que hacer ejercicio. Y lo que le quería preguntar, también bueno ya hablamos de los chicos que están enfermos, sabemos que tienen que hacer otras actividades de los que sufren, por ejemplo asma o no sé, porque ya también a esta edad, déjenme decirles que ya muchos ya sufren del corazón también y dicen, ay soy cardíaco y pues bueno, hay que hacer otras actividades y tener cuidado con sus compañeros. Pero también qué pasa con los que utilizan lentes, porque dicen es que me los tengo que quitar para que no se quiebren, para que no se caigan y me los quito y ya no veo y también es problema eso. Sí, es una herramienta para ellos, indispensable, por ejemplo en el caso de Jorge, él utiliza lentes, ahorita se los quitó porque está aquí trabajando con nosotros, pero en este caso pues sí hay que tener cuidado sobre todo al manejo de algún material como es un balón, sí, al momento de estar brincando, ha pasado, que luego estamos brincando y sobre todo los niños que traen lentes se caen, se tropiezan, se caen los lentes y luego pasa un compañero y a lo mejor los pisa, entonces en ese sentido sí, lo que se les pide a veces es que se quiten los lentes, desafortunadamente hay algunos que es necesario traerlo todo el tiempo. Es que tienen una relación muy alta. Muy alta, entonces sin ellos pues no pueden ver, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando le dicen, maestro, es que yo no puedo hacer ejercicio y mis lentes, ¿qué pasa también con ellos? Yo los dejo utilizar sus lentes, saben que es un riesgo trabajar dentro de la materia con ellos y que sobre todo ellos deben de tener doble cuidado para estar trabajando con ellos, es el caso de Jorge, él utiliza sus lentes, de hecho aquí los trae, pero él trabaja diario con sus lentes, él sabe que es un riesgo. Jorge, ¿y en taekwondo también te los quitas? Sí, bueno, en cualquier deporte me los quito porque pues no, sí puedo ver más o menos así de lejos y de cerca, así sin los lentes, pero pues sí hay riesgos porque aparte de que se me han roto muchos lentes jugando, también a veces me pongo inquieto y pues juego con ellos y sí ha pasado de que a veces nos golpeamos, se me han caído y los han pisado y luego como a veces los pisan a propósito, luego los juegan ahí como su pelotita, pero sí me los quito y sí. No, es que sí hay niños que alumnos maldosos, miren, y aquí están estas dos que se están riendo, no, déjenme, las acuso. Es bullying. A ver, Diana, a ver, Aline, ¿de qué? No, es que sí hay niños que dicen, ay sí, los lentes, ay sí, ahí van de Jorge y… Sí. Oye, pero hay lentes deportivos. Sí, sí los he visto, pero también lo que importa… ¿Son incómodos? No, no. Porque tienen el resorte. Sí, el resorte, son como los que ocupan en máquinas. Como goggles. Ajá, goggles. Pero también lo que depende es el precio porque, bueno, ahorita, como dicen, hay otros de moda y luego eso de que la molestia y eso, bueno, pues hay diferentes tipos de opiniones, pero eso es lo que también hay problema, la economía o pues simplemente no les gusta. Claro, claro que sí. Mira, tienes bonitos ojos. Ajá, muchas gracias. Bueno, chicos, se me está acabando el tiempo y yo tengo un montón de cosas que preguntarles, algo más que nos quieran decir, que quieran agregar. Pues yo quiero agregar en opinión que es fundamental el deporte aquí para todo el mundo, que tienen que practicarlo, ayuda mucho a nuestro desempeño físico, mental y a socializar en especial con los demás compañeros en nuestra materia, en la escuela. Eso como es el fútbol, el básquetbol, nos permite socializar, como les digo, y aprender a seguir reglas. Claro, claro. Nosotros queremos agregar sobre las escoltas. Claro. Nosotros participamos en cuatro eventos en todo el ciclo escolar. Los dos primeros es el cambio de escuelta de segundo a tercero y el 19 de septiembre, ya casi va a ser, hacemos una ceremonia por lo del terremoto y desdoblamos y doblamos bandera y la colgamos a media hasta, por lo mismo que estamos de luto, pues está a media hasta la bandera. Y los otros eventos son otros dos, que uno es el concurso de escoltas, que van muchas escuelas y pues sí es un buen trabajo. Y el último es el cambio de escoltas, ya para entregar la bandera al siguiente ciclo, puede ser decirlo. Ay, qué triste. Ya entregan ustedes la escolta. Esto de las escoltas, ¿ustedes lo consideran como deporte? Pues sí, practicas mucho valores, resistencia, flexibilidad, fuerza, equilibrio, orden y control. Fuerza, ¿por qué? Porque, no, es que muchos pensamos, ay, nada más van marchando. Pues sí, en las piernas, luego que hay un paso que es paso de parado, entonces los pies van todo el tiempo así rectos, entonces desplantes así rectos, entonces sí, es un poco cansado, pero está muy bien. Es como, dijéramos, hacer ejercicio, hacer este, perdón, sí, está haciendo ejercicio, hacer bicicleta, hacer, ¿con qué comparas ese paso? De parada. De parada. Sí, pues sí, más o menos, como caminar o algo. También, por ejemplo, los pasos de parada son puros desplantes, es desplante, desplante, desplante. Debes tener mucho, es tener muchísimo control sobre tus piernas y todo, tu cuerpo. Ay, chicos. Sí. Entonces, todo lo que nos tienen que enseñar. Pues bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo y de verdad, ¿cómo pueden empezar? ¿Cómo les recomiendas, Jorge, para que empiecen? Porque hay alumnos que nada más dicen, ay, nada más tengo que ir a la escuela y en la escuela ya hago lo de educación física y ya. Pero para que empiecen a tener un gusto por el deporte. Pues. Para que empiecen a hacer ese hábito, porque te lo habrán dicho en Teatro, no tiene que ser un hábito. Un hábito, porque así nos ayuda mucho la salud y aparte también tiene que, bueno, en otros temas la alimentación. Pero yo les digo que se diviertan y que, pues, socialicen con las demás personas y, pues, empiecen a dar así, como digo, práctica. Y práctica para poder llegar a ser mejor en el deporte y llegue a gustarles. Y, pues, el deporte y todo físico te ayuda también a alejarte de varios distractores como son las drogas, adicciones. Y, pues, si te cortó tu novio, te pones a hacer ejercicio, no sé. Todo así. Sí, te desquitas con taekwondo, con box, con, ¿cómo se llama? Sí. Sí, yo me desquito cuando estoy enojado y frustrado a darle duro así, duro contra el peto, contra el otro compañero. Así que, ya saben, todas las ventajas que tiene el deporte. Pues, bueno, yo me despido. Gracias por haber estado aquí, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y, pues, bueno, que ojalá les haya servido todo esto que les acabamos de platicar. Les mando un abrazo. Por hoy cerramos transmisiones en tele, pero no se despeguen porque todavía estamos en radio. Y, pues, bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. ¡Soy la secundaria técnica por la superación del médico, médico, médico! Gracias. 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 Gracias.